¡Vámonos! 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 Caminaremos bajo la luna con nuestras manos entrelajadas dejando huellas sobre el silencio que está tendido sobre la playa y al volver tiernos y esperanzados a ir al mundo de aquella cancia junto a las llamas de cuatro oreños ir modelando nuestro mañana junto a las llamas de cuatro oreños ir modelando nuestro mañana Tendré que hablarte de otros hermanos sobre otras tierras y de otras razas y desde el credo de la ternura hacer de amor una nueva facilidad te pondré un libro sobre las manos y en la fórmula mucha confianza jugaré un rato con tus cabellos y pondré un beso sobre tu cara jugaré un rato con tus cabellos y pondré un beso sobre tu cara y una mañana por tu cintura rondaré listo de la esperanza y al funcionar de nuestra gozante recién la casa será una casa después un día como soy yo y soy poeta de la distancia habrá una ausencia comprometida sobre las normas de mi guitarra habrá una ausencia comprometida sobre las normas de mi guitarra